Música 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 Hemos encontrado aquí una niña y creemos que está muerta. ¿Creen que está muerta? Sí, sí, creemos que está muerta. Tiene los ojos blancos, tiene sangre en la nariz, está meada y está tirada aquí en el palo쟁ico con toda una panoleta. Música Sí, era brillante, se le permitía además ser brillante y se le potenciaban esas actitudes naturales, sí. Yo llevo, no sé qué me dieron, me dieron unos polvos que sabían fatal, que llevo durmiendo no sé cuántas horas y a mí nadie me quiere decir la verdad, a mí nadie quiere decir lo que pasa. Dosier Negro. Un podcast de La Vanguardia. Asunta John Fang Basterra Porto nació en China el 30 de septiembre del año 2000. Sin llegar al año de vida, un matrimonio residente en Santiago de Compostela la adoptó. La niña crecería en Galicia, en el seno de una familia bien acomodada, que podría llevarla a los mejores colegios de la ciudad y recibir los mejores cuidados. La llegada de la pequeña Asunta a Santiago fue todo un acontecimiento. Era la primera niña adoptada en China que iba a crecer en la capital gallega. Sus padres estaban socialmente bien asentados. Rosario Porto, la madre, quien aportaba el peso económico a la familia, era una abogada gallega que además había sido cónsul honorario de Francia durante varios años. El padre Alfonso Basterra era un periodista llegado del País Vasco a Galicia que durante un tiempo estuvo trabajando en medios regionales y se había hecho un hueco profesional. Su noviazgo y posterior matrimonio con Rosario le permitió llevar una vida más desahogada. La llegada de Asunta a la vida de la pareja completaba un círculo virtuoso en el que muy pronto la pequeña empezó a destacar. Puede decirse que la niña era una superdotada. Acabó yendo un curso por delante del que por edad le tocaba y destacaba en todas las disciplinas. tocaba el piano, el violín, hablaba castellano, chino, francés e inglés. Sí, era brillante. Rosario Porto, madre de Asunta. Se le permitía además ser brillante y se le potenciaban esas actitudes naturales. Asunta, como todas las chicas de 12 años, esperaba con ansia la llegada de las vacaciones. Es ya 2013 y la niña pasará parte del verano con su madrina. Para entonces, la vida idílica que sus padres planearon se había truncado. Rosario tenía una relación paralela con otro hombre y aquello precipitó los acontecimientos. Sus padres en aquellas fechas se habían separado y la custodia se le había quedado la madre aunque ella pensara que Alfonso era un padre maravilloso. Un padre maravilloso que a su hija le daba lo mejor que tenía de sí. El verano del 2013 empezó bien, pero avanzó mal. El 9 de julio, Alfonso Basterra llevó a su hija a clases de música y al dejarla, avisó al profesorado de que la niña estaba algo alterada, que estaba dopada o drogada. Y así fue. Asunta no podía seguir la clase. Se le notaba distraída como sonámbula y acabó marchándose del aula. La madre de la niña recuerda la conversación que tuvo aquel día con la profesora. Me vino preocupada y me dijo mira, la dejó Alfonso por la mañana me dijo que estaba un poco dopada o drogada o algo así pero bueno, la niña lleva una mañana que coordina mal, está mareada y la verdad es que estuvimos a punto de llamarte por la mañana y yo cuando la vi le dije pues me debisteis haber llamado porque bueno, Alfonso supongo que la dejó en la creencia de que la niña, bueno, se iría encontrando mejor pero la verdad es que en esa mañana estuvo bastante mareada la niña. Diez días más tarde se produce un segundo episodio extraño. La pequeña Asunta acude a clase de violín, un instrumento del que se está convirtiendo en una magnífica intérprete pero ese día los dedos le fallan. Cuenta la niña que se ha encontrado muy mal los últimos días. Su profesora de violín no daba crédito. Nada más empezar... Profesora de violín de Asunta. Como no había podido estudiar porque había estado durmiendo no sé cuántas horas me dijo que ya iba durmiendo como un día y medio o algo así seguido pues entonces le puse un ejercicio que ya habíamos hecho antes y empecé a ver que la niña no empezaba a fallar en notas y eso era... Bueno, nunca le había pasado de Asunta en clase porque para empezar siempre hacía todo bien a la primera aunque fuera un ejercicio nuevo y segundo que era un ejercicio que ya habíamos visto muy fácil de mecánica para calentar con cosas muy básicas y la niña empezaba a fallar y me pareció extraño. Aquello llamó mucho la atención de la profesora. Ver a una de sus alumnas más brillantes mostrándose tan dubitativa como pesarosa removió su curiosidad y quiso saber más. Le preguntó por una supuesta alergia que según los padres de Asunta la niña padecía. Explicaban que los trances como de somnolencia que la muchacha atravesaba se debían a la administración de unos supuestos antihistamínicos. A lo mejor a un antihistamínico que se le había dado el día anterior. Tuviste alergia y dice no, no, no yo llevo no sé qué me dieron me dieron unos polvos que sabían fatal que llevo durmiendo no sé cuántas horas y a mí nadie me quiere decir la verdad a mí nadie quiere decir lo que pasa. Y yo le dije bueno Asunta yo alguna vez también tuve alergia y si tomas antihistamínicos pues a veces te puedes sentir un poco mal no pasa nada. No, 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 no yo no tengo alergia a mí nadie me quiere decir lo que pasa pero yo no tengo alergia. Con la llegada de agosto Asunta se alejó momentáneamente de sus padres a irse a pasar parte del verano junto a su querida madrina. La pequeña violinista recuperó su tono habitual de jovialidad y de viveza y pasó unas semanas estupendas que se prolongaron hasta mediados de septiembre con el regreso a la rutina de siempre vivir con su madre pero pasar muchas horas con su padre y hasta quedarse a dormir en su casa con frecuencia. Los tres pasaban muchos momentos juntos comían con cierta asiduidad en el apartamento que Alfonso había alquilado muy cerca de la vivienda de Rosario. Los episodios de mala salud de Asunta regresaron con su vuelta a la vida rutinaria. La niña falta clase de nuevo porque se encuentra mal. Su madre le envía una nota al tutor poniendo como excusa que la pequeña tiene que someterse a unas pruebas médicas pero se queda en casa. Asunta cuenta a la asistenta que tiene muy mal sabor de boca. El 21 de septiembre de 2013 Rosario, Alfonso y Asunta comieron juntos en el piso del padre. El periodista cocinó unas albóndigas con champiñones. Después Rosario se marchó y Asunta se fue hacia el piso de su madre a hacer sus deberes. Horas más tarde sobre las diez y media de la noche la madre Rosario Porto acudió a una comisaría y denunció la desaparición de su hija. Rosario explicó que al volver a casa la encontró cerrada pero sin su hija en el interior y que no faltaba nada. La policía le tomó la denuncia y de inmediato se puso en marcha la búsqueda. Algo más tarde apareció en escena el padre Alfonso Basterra alarmado pero de un modo extraño como recuerda el policía que acompañaba a los padres en aquellos primeros momentos de la supuesta desaparición. Llevábamos prácticamente tres horas hablando intentando descubrir dónde podía estar la niña y en un momento justo antes de acceder de nuevo al portal me manifestó que pensaba que la niña iba a parecer fallecida que no iba a parecer viva y que lo único que él quería es que la niña no fuera agredida sexualmente. A mí la verdad en ese momento me pareció un poco extraño no no que tuviese sospechas de don para nada de don Alfonso pero sí que hombre llevaba muy pocas horas la niña desaparecida y que pensase ya en que pudiese estar muerta pues sí me resultó raro. 112 Galicia Buenas noches dígame Yo le llamo de aquí de Cacheiras por favor es que hemos encontrado aquí una niña y creemos que está muerta ¿creen que está muerta? Sí, sí creemos que está muerta tiene los ojos blancos tiene sangre en la nariz está meada y está tirada aquí en el pelu con toda una paneleta a ver exactamente dígame dónde están ustedes nosotros estamos en la reta de Cacheiras donde está la glorieta Las comprobaciones policiales confirmaron que ese cuerpo hallado de madrugada en un camino forestal de la parroquia de Cacheiras en el municipio Coruñés de Teo era el de Asunta Basterra, Porto sus padres habían denunciado su desaparición unas pocas horas antes el cuerpo se encuentra descalzo vestido y como depositado delicadamente sobre la vegetación de los márgenes del camino cerca del cadáver son hallados unos restos de cuerda de color naranja La Vanguardia martes 24 de septiembre del 2013 la policía investiga el entorno de la niña muerta en Santiago los agentes judiciales buscan pistas en las cámaras de seguridad del centro de la ciudad la policía investiga el entorno más cercano de la niña Asunta Basterra la pequeña que fue hallada muerta en la madrugada del domingo en los alrededores de Santiago de Compostela el caso que ha conmocionado a la capital gallega está envuelto en un profundo misterio con solo dos únicas certezas que la pista forestal en la que se encontró el cadáver no fue el lugar del fallecimiento y que no hubo agresión sexual la noticia la noticia trasciende la conmoción en Santiago es máxima unos padres azotados por la peor de las tragedias no despiertan otra cosa que la compasión de la sociedad compostelana y poco a poco de la española entera pero los investigadores no lo ven tan claro muy pronto descubren contradicciones en la declaración de la madre dijo que no había estado con su hija después de la comida sin embargo unas cámaras de videovigilancia captan aquella tarde su imagen y la de su hija a bordo del Mercedes de Rosario entonces cambia su versión y dice que sí que ambas fueron a un chalet que los Porto tienen justamente en el término municipal de Teo el mismo donde había aparecido el cadáver comenta Rosario que la niña hizo los deberes en el chalet pero que algo más tarde la devolvió a Santiago y que la dejó cerca de la casa del padre el juez ordena el registro inmediato de los inmuebles de los padres incluido el chalet de Teo y la inmovilización de los coches de ambos durante la inspección de la casa de campo Rosario pide permiso a un guardia civil para ir al baño el guardia no la perderá de vista sigo detrás de ella tengo que apurar el paso para alcanzarla y al encender la luz y ver la estancia observo una papelera que contiene diversos objetos una mascarilla 3M una cuerda anaranjada similar a las que acabo de localizar o a las que acabo de ver en el lugar donde he fallado el cadáver de su hija durante los registros practicados a los guardias civiles encargados del caso les llamó la atención el alto nivel de limpieza que presentaban los diferentes escenarios especialmente el piso del padre de la pequeña que tenía una explicación para esa pulcritud cuando terminé de hacer las famosas albóndigas Alfonso Basterra padre de Asunta y de recoger toda la roza y de fregar porque repito yo tenía por costumbre no dejar nada sin recoger algo que parece ser motivó la sorpresa de los guardias civiles no quiero ni pensar como tendrían sus casas pues me puse a leer tengo recuerdo que podía venir la niña a cenar a mi casa físicamente los espaguetis o la intención de llevárselos allí pero es que que no quiere que se lo diga es que se lo he hecho ya tres veces la autopsia determina que Asunta murió asfixiada por sofocación alguien le tapó la boca y la nariz pero que en el momento de la muerte sufría una intoxicación aguda por Lorazepam un potente sedante que frecuentemente se conoce con el nombre comercial de Orfidal se determinó que la aventajada estudiante Compostelana había ingerido unas 27 pastillas de un miligramo de ese amnésico sus padres eran las únicas personas que habían estado con la niña asesinada en el plazo de tiempo previo que según la autopsia necesita el organismo para asimilar del modo en que lo estaba el Lorazepam en el cuerpo de Asunta las pastillas entraron en el cuerpo de la víctima a la hora de comer cuando se sentó a la mesa con sus padres de adopción los últimos que la vieron con vida La Vanguardia miércoles 25 de septiembre de 2013 la Guardia Civil detiene a la madre de la niña muerta en Santiago las grabaciones de las cámaras de seguridad desmontan la versión de la madre no tengáis miedo Santiago es una ciudad tranquila Rosario Porto les dio ayer este mensaje de tranquilidad a los compañeros del Instituto de Suajas jueves 26 de septiembre de 2013 la Guardia Civil detiene también al padre de la niña muerta en Santiago la acusación por homicidio se extiende a los dos progenitores de la pequeña el padre y la madre de la niña muerta en Santiago están detenidos e imputados por un presunto delito de homicidio la Guardia Civil extendió ayer al progenitor el periodista Alfonso Basterra la acusación que ya había formulado el martes contra la abogada Rosario Porto final de la primera parte Guión y dirección Enrique Figueredo y Pera Culley Diseño de sonido Salva Coromina Música original Jorge Fernández Anrat Voces Tony Muñoz Miriam Elíes y Joaquín Luna Dosier Negro Un podcast de la vanguardia Música Анat Música 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 Música